Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos Con el maíz fermentado en la sal de siempre, desde antes que en tu sangre montaron nuestra tierra Los cuervos, los pinotas, la cruz, la espada y el capital Somos hijos del país, constructores de surfos y de sueños Y aunque somos un maíz pequeño, ya cumplamos con más de mil infiernos Un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar De abrir la mano, labrando, sembrando, abiscando, despedando, almacelando Para la guerra y la paz ¡Gracias! ¡Gracias!